La Fiesta de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo Triduo en preparación a la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo Segundo día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Intenciones por las leyes humanas que rigen al mundo Por la cultura de la vida y de la familia en nuestros países Y por los apostolados dentro de la comunidad de Santa Teresita Radio Invocación al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía a tu Espíritu Creador, renueva la faz de la tierra Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo Haznos dóciles a sus inspiraciones Para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración a los santos apóstoles Oh santos apóstoles Pedro y Pablo Yo los elijo hoy para siempre por mis especiales protectores y abogados Y me alegro humildemente tanto contigo San Pedro, príncipe de los apóstoles Porque eres la piedra sobre la cual edificó Dios su iglesia Como contigo San Pablo, escogido por Dios Para vaso de elección y predicador de la verdad en todo el mundo Alcáncenme, les suplico Una fe viva, una esperanza firme y una caridad perfecta Atención en el horario Pureza de corazón Recta intención en las obras Diligencia en el cumplimiento de las obligaciones de mi estado Constancia en los propósitos Resignación a la voluntad de Dios Y perseverancia en la divina gracia hasta la muerte Para que mediante vuestra intercesión y vuestros méritos gloriosos Pueda vencer las tentaciones del mundo Del demonio y de la carne Me haga digno de presentarme ante el supremo y eterno Pastor de almas Jesucristo Que con el Padre y el Espíritu Santo Viven y reinan por los siglos de los siglos Para gozarle y amarle eternamente Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Y siempre por los siglos de los siglos Amén Carta del Apóstol San Pablo A los Gálatas Capítulo 2 Versículo 15 al 21 Nosotros somos judíos de nacimiento Y no gentiles pecadores A pesar de todo No se justifica por las obras de la ley Sino solo por la fe en Jesucristo También nosotros Hemos creído en Cristo Jesús A fin de conseguir La justificación por la fe en Cristo Y no por las obras de la ley Pues por las obras de la ley Nadie será justificado Ahora bien Si buscamos nuestra justificación en Cristo Resulta que también nosotros somos pecadores ¿Estará Cristo al servicio del pecado? De ningún modo Pues si vuelvo a edificar lo que una vez destruí A mí mismo me declaro transgresor En efecto Yo por la ley he muerto a la ley A fin de vivir para Dios Con Cristo estoy crucificado Y no vivo yo Sino que es Cristo Quien vive En mí La vida que vivo al presente En la carne La vivo en la fe del Hijo de Dios Es que me amó Y se entregó a sí mismo por mí No tengo por inútil la gracia de Dios Pues si por la ley se obtuviera la justificación Entonces hubiese muerto Cristo en mano Reflexión Si se quiere vivir en la pastoral El maestro de los maestros Y que vale más que toda universidad Es el Evangelio Jesús Jesús Buen pastor Por lo tanto Leer y releer el Evangelio Leer y releer las cartas de San Pablo Y las cartas de San Pedro Si Entonces después Rezando esto Se sacan estas conclusiones Como se deben amar Como se deben amar las almas Como se deben iluminar las almas Y llevarlas En cuanto sea posible Llevarlas a Jesús Llevarlas a Dios Si Oremos Señor Dios nuestro Que con la predicación De los santos apóstoles Pedro y Pablo Has dado a la iglesia La primicia de la fe cristiana Por su intercesión Vengan En nuestra ayuda Y nos guíen En el camino De la salvación eterna Por nuestro Señor Jesucristo Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En el trigo Los santos apóstoles Pedro y Pablo Los acompañó hasta aquí Su hermano en Cristo Daniel Cabrera Desde Corrientes Argentina Santa Teresita Radio Misionando con amor Y servicio Misionando con amor Misionando con amor Misionando con amor Misionando con amor